¿Los juegos del hambre podrían pasar en Costa Rica? Vení, que te cuento. La distopía es un concepto utilizado en el contexto de la literatura y el cine, que describe una sociedad ficticia que es en muchos aspectos indeseable o aterradora. Esta se opone al concepto de utopía, una sociedad ideal o perfecta. Las distopías son a menudo creadas como advertencias o como satíricas, comentando sobre aspectos actuales de la sociedad. Por lo general, presentan al menos una de las siguientes características. Represión gubernamental, pérdida de libertad individual, pobreza y desigualdad extrema, estado de vigilancia, degradación ambiental, tecnología perversa, colapso social o moral, entre otros. Estos tipos de literatura utilizan estos contextos como telón de fondo para explorar temas complejos y provocar reflexiones sobre la ética, la naturaleza de la sociedad, la libertad individual y las consecuencias del poder y la tecnología en manos equivocadas. Autores como George Orwell con 1984, Margaret Atwood con El Cuento de la Criada e incluso Suzanne Collins con Los Juegos del Hambre han explorado estos temas en sus obras estableciendo el estándar para lo que se considera literatura distópica hoy en día. Si bien la literatura y los productos de cultura popular distópicos han estado en tendencia en los últimos años, estos no nos resultan nuevos, y mucho menos a los ticos. Por un lado, tenemos la novela titulada El Problema, escrita por el escritor guatemalteco Máximo Hall a finales del siglo XIX. La obra plantea una costarrica anexada pacíficamente a Estados Unidos y sigue a Julio Escalante, quien regresa a su tierra natal solo para descubrir que su país se ha convertido en un mero patio trasero de una potencia extranjera. Este relato, considerado por muchos como la primera novela costarricense, despliega una narrativa antiimperialista, a través de la cual se aborda la pérdida de la soberanía y la identidad nacional en el contexto de la expansión estadounidense. Por otro lado, también tenemos fragmentos de La Tierra Prometida, escrito por Fernando Contreras Castro. Esta fue publicada más de un siglo después del problema, y compila una serie de micro relatos para formar una visión del futuro sumamente desalentadora. La obra pinta un cuadro apocalíptico de desastres ecológicos y crisis socioeconómicas, narradas a través de las voces de un grupo nómada en constante lucha por supervivencia. Esta historia no solo continúa la conversación antiimperialista, sino que también aborda las consecuencias del capitalismo transnacional en los países en desarrollo, destacando la desigualdad y la devastación ambiental. Asimismo, en Costa Rica contamos con una gran variedad de antologías, como Los son posibles futuros, Objeto no deseado y Lunes en vez de sombra, compilaciones que reúnen cuentos de ciencia ficción de autores costarricenses como Laura Quijano, Jessica Clark y Ana Cristina Rossi. Estos relatos se caracterizan por su temática antiimperialista y anticapitalista, fusionada con una marcada preocupación por el medio ambiente. Estas novelas e historias, aunque separadas por más de un siglo, comparten una gran variedad de temas, como el imperialismo y las consecuencias sociales y ecológicas del capitalismo transnacional en Latinoamérica. Si bien la ciencia ficción y la literatura distópica resultan un poco escasas en Costa Rica, son espejos de inquietudes contemporáneas y proporcionan un terreno fértil para la crítica social.